Hace 15 años tuve mi primer trabajo en una radio Adonoren y en turnos de la madrugada. Pude repretar el recuerdo de programas clásicos como El Gran Juego de la Oca, MacGyver, Highlander también. Siempre quise trabajar en televisión y hoy es un sueño, es realidad, estar en Repetel, la empresa líder en comunicación en Costa Rica. Repetel, 15 años siendo parte de tu vida.